3-2-Bravo. Solid, copy, over. Over, Infect, this is Stalker 2-2. 3-3, this is 3-1. Here, Roger, where is the air support? Over. Explore, Roger, I follow 100 meters. A todas las unidades, un grupo sublevado de militares ha robado una ojiva nuclear. Se han dirigido hasta el puerto de contenedores. Seguridad Nacional y el FBI se encuentra de camino. Todos los efectivos cercanos que vayan de inmediato y bloqueen la salida hasta la llegada de refuerzos. Unidades en camino. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No os atasquéis! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Posicionaros! ¡Cread barricadas con los coches! ¡Venga, bajad! ¡Madre mía! ¡Meditamos refuerzos urgentemente! ¡Están muy fuertemente enfermados! ¡Nos están acribillando! ¡Nos tienen acorralados! ¡Venga, baja, baja! ¡Posicionaros! ¡Todos a los coches! ¡Venga, baja, baja! ¡Posicionaros, posicionaros! ¡Todas las unidades! ¡Desparad, desparad! ¡Arriba, arriba! ¡Todos atacando! ¡Apenas hemos causado nada! ¡Muy pocas bajas! ¡Para todo lo que hemos causado a ellos! ¡Los policías siguen combatiendo! ¡Pero no con mucho espíritu! ¡Pero no con mucho espíritu! ¡Pero no con mucho espíritu! ¡Esperad! ¡Madre mía! ¡Nos vienen acorralados! ¿Dónde están esos refuerzos? ¡Los necesitamos ya! ¡Los necesitamos esos refuerzos urgentemente! Los oficiales de policía están disparando Pero no es suficiente Tienen muchísima potencia de fuego Venga, todos al frente Mantened la posición Aguantad Se aproximan unidades de SWAT Bien, 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 bien Genial, esto ya es otra cosa Abajo, venga, desplegaros Venga, 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 venga Todos fuera Unidad 1 allí Unidad 2 Vamos Tirador, conmigo Venga Unidad 1, su flanco Ya Unidad 2 Forma central Entramos Tirador Bien, área despejada Han conseguido limpiar esto Pues a los sacos A los saco ya Bien, posicionados Tirador, limpiando la zona ya Eso es, abatirlos Mierde Tenemos aquí un handi con ametralladora Tirador, encárgate de él Elimínalo Elimínalo Vale, unidad 2 Conmigo Avanzamos por aquí Genial, los han abatido Adentramos, adentramos Unidad 2, me apoyo ya Los tenemos Continuamos avanzando Desplegamos la unidad 1 por la izquierda Unidad 2 por la derecha Venga Rápido Tirador, al fondo derecho Venga Unidad 1 Desplegad las sombras Vale, este sitio no me gusta mucho Tienen dos ametralladoras Hay que controlar eso Unidad 1 Roteamos Intentado mantenerlo, esa raya Vamos, vamos, vamos Venga, unidad 1 Al muro Rápido, rápido, rápido Hemos perdido a uno, hombre Bien, unidad 2 Fuera de ahí Tirador Ha cubierto Hay que meterse ahí Vámonos Lo tienen demasiado pertrechado Cuando son metralladoras Tenemos el avance muy complicado Hay que rodear Deprisa, deprisa Diremos tras la línea enemiga Venga, venga, venga Por aquí Vamos, vamos, vamos Vale Vale Ahí estáis bien Colocad una C4 Venga Eso es Carga colocada Abrir despacio Escudo Bien, buen trabajo A cubierto A cubierto Tirador A cazar Equipo 1 Adelante Vamos, vamos, vamos Vamos Tú con los escudos Este, este El artillero Abatido Adentrános 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 Bien Buen trabajo Tirador Posicionándose Continuamos Equipo 1 Blanco izquierdo Equipo 2 Derecho Ya Tirador Vamos 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 Posicionaros Hemos perdido A otro policía Venga El tirador Necesitamos que te quites Alguno de encima Equipo 2 Avanzando Son bastantes Atención Tiramos Cegadora Eso Avanzamos Venga El apoyo Con coberturas Vale Por aquí Equipo 2 Nos rodeamos Bien Buen trabajo Vale Esto ya no me gusta nada Vamos a necesitar Muchas más unidades Tenemos otro Hamby armado Y por lo menos Más de 10 sujetos Hostiles Y son militares Poco podemos hacer Con el equipo De Swats Que nos queda Por ahí se acercan Más unidades Parece que el FBI Ha llegado Vamos Abajo todo el mundo Desplegaros Aquí está el comandante Vamos 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 Adelante Habéis hecho Un buen trabajo A partir de aquí Nos encargamos Nosotros Vamos FBI entrando En la zona Unidades listas Conmigo Ya vais a tener Algo de ayuda Aquí por Swats Aguantad un poco El tirador Que intenta Centrarse En el artillero Vamos Cárgate eso Bien Unidad 1 y 2 Nos vamos Al flanque izquierdo 3 y 4 Entraréis por el derecho Venga Vamos desplegando Unidad 4 Por detrás de los camiones Vida a su espalda Vamos Intercambio de fuego Son militares Unidad 4 Unidad 4 Posicionada Vamos Frente tirador Necesito esto fuera Lo necesito fuera de juego Bien Ahora sí Unidad 1 Aversamos 2 3 Dos Swats También Eso es Limpiad el área Cuatro Es el momento De un track Adelante Vale Uno Dos Tres Al flanco izquierdo Al flanco derecho Tres y cuatro Cuidado por la derecha Uno y dos Swats También Con nosotros Aquí hay uno escondido Encargaros de él Bien Eso es Por detrás Antes de avanzar Limpiamos todos los contenedores La ponen Bien Continuamos Varios sujetos hostiles Ahí delante Unidad 2 Uniros a nosotros Tres y cuatro Avanzaréis por estos contenedores Vamos Swats Limpiad la última zona El tirador Con nosotros Venga 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 Quit posicionándonos He cubierto Unidad 3 Están por todas Partes Y no se ve nada Ahí los tenéis colocados Intentan frenar Nuestro avance Avanzaremos con humo Bien ¿Listos? Humo desplegado Tres adelante Cuatro adelante Vamos Uno y dos Avanzando Swats También Tirador Adelante Eso es Continuad despejando la zona Otro humo de cobertura Ahí va Eso es Que no vean por dónde vamos Uno y dos Avanzamos Tirador con nosotros Swap También Con cuidado Con cuidado Bien Tres y cuatro Adelante Más 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 Venga 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 Eso Son varios Entrar Ayudarnos Aquí llega Venga Venga Avanza Te cubro Vosotros Dos ahí Dos Adelante Nos tienen retenidos Eso es Continuad Equipo Swat Hasta aquí Tirador Vamos El tirador Que se posiciona Aquí Casi De eso Hay que tener Mucho cuidado Con el arma nuclear Está justo Aquí Un solo disparo Y salimos Todos volando Por los que Y no queremos Eso Venga Tres y cuatro Al frente Bien Bien Vamos Vamos Fue cubierto Granada Vale Apoyado 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 Aquí Equipo Equipo uno También Bien 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 Tres y cuatro Avanzando Ahora sois el equipo Tres entero Venga Los doblamos Zona limpia Por aquí Vamos 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 Cuidado Bien Tirador Ese Buen trabajo Nos están tirando Granadas Tenemos aquí un lanche Granadas Pues no asuméis Quedaros a cubierto Hasta nueva orden Aquí tenéis que eliminar a ese Como sea Y no podremos pasar Bien Unidad Una o seis Ahora Bien Vamos a crear una cortina Otro más Aquí Desde aquí Los eliminamos Estoy aquí Perfecto Equipo uno Seguimos combatiendo Vale Equipo suerte Entrando Distracción formada Vamos Entramos Entramos Tirador Asoma ya Bien 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 Venga Equipo suerte Genial Ahora sí Equipo uno Adelante Equipo dos Al cuento Cubierto Vale Vale Esto parece su letra Tenemos el arma nuclear Asaltada Bien Hecho Así Quiero Adelante Quiero Es Quiero 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 ¡Suscríbete al canal!